No, no, conmigo no vas a poder, pinche jueguito. Va, de nuevo, otra vez todo. Lo malo es que es bastante difícil memorizar cuando todo está muy oscuro. Aquí había uno, ¿no? Literalmente, o casi todos estaban de este lado. Aquí ya no hay nada. Aquí es este, no. Tanto sea por el pasillo grande. Del pinche enano ya creo que lo puedo aturdir y me puedo ir alejando, pero si le paso cerca así me agarra como quiera. Es lo malo cuando no te explican muy bien las reglas del juego y tienes que andar cagoteándolo un rato para aprender. A ver, escaleras dije que no. Sí, porque no recuerdo haber encontrado nada en escaleras. A lo mejor los pusieron ahí nada más para escapar. Puede ser. Y creo que me tiré la pata, era por... Ah, montaba los rollos de cable azul. Siempre sé que por ahí era. Era atrás, pero ya se iba al saldo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Carreñado. Estoy pendiente del pigmeo. Ahí viene. Me tengo que alejar. Vámonos. Digo, no es que dé mucha pinche miedo, pero... A lo mejor tengo límite de golpes con él. Aquí están los cables azules. Creo que por aquí había algo. Sí, aquí está otro. Faltan dos. Ok. En el baño no creo que vaya a haber algo. Sí, por aquí venía, ¿no? Chicos, ¿quieres cabrón? Déjame en paz. No. Regresame las monedas, cabrón. ¿Qué más si yo le corteo a él? Vale. X, 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 X. No, por acá. Ahorita creo que me dio... Como que me agarró unas cinco o seis veces. Me faltaban dos generadores. No sé por aquí ya pasó. Ya vi eso. No sé por aquí ya pasó. Ya vi eso. Nada. No, salida. Vamos. No. 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 No se ve. No se ve. hay una es culpa si estoy muy calladito tratando de acordarme deshacer render vamos, queda bien así como que se calma un poquito ahí viene otra vez pinche cariño ahí está buen, cabrón ok, 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 mandos, mandos falta uno porque ya pase, no, porque no hay que ir, vamos detrás vamos a tener que agarrar las escaleras, a ver si... por arriba el cabrón ah, aquí está no sé si los cambiaron de lugar hay un par que no que no recordé muy bien vamos por aquí estima que no me puedo aventar bueno, el enano ya me vale tres kilos de ya saben qué, porque me ha nomás tumbado dos o tres veces si tengo tope y es lógico, tendré un par de tumbadas extra sin problema falta bajar una escalera, ¿no? ya está, no lo veo uy, ese es un combo síguelo, síguelo ah, no sé ni qué está pasando ah, cables subles, porca ah, sí, por qué debe estar, por qué debe estar creo no, está ya si con la pura mirada me dobla el cabrón bueno, vamos a dar la vuelta por aquí es, 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 ahhh sí, aquí es no mames ah, me desapareció el perro ah, está cabrón acordarse no me va a caer de arriba el cabrón es, es, está chico si, mitad botana cómo quieren que estés con esa ah, espera bueno, ya y cada que me cargan o me guardan me quita pila así que eso va a ser para joderme o para... no encontré el número 7 por cierto creo que no lo de la pila no sé si me va a joder en algún momento o es que... ya se está acabando el juego porque podría ser aquí sí con confianza, corre, corre con libertad no, son los montes limpos perro, estás muerto libertad, madre mía, no por acá no a lo mejor es por aquí pero bueno, ya agarré camino ah no, si está la antena por acá no creo, no sé no pero qué chingados eres cabrón mejor no lo hubiera agarrado bueno, el camión no se va tan mal agarra la crono y vete ahí hay un barco no aquí no puedo agarrar nada aquí no puedo agarrar nada te ven las sombras no puedo avanzar por aquí, ¿verdad? no 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 ¿qué va a hacer? ¿la va a matar o qué? no 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 Porque me muero, mucha madre Voy a agarrar nada aquí Ok, entonces qué chingados voy a hacer aquí Está bloqueado por allá, por acá también Bueno, vamos a hacer camino por acá Está bloqueado Me di ahí algo para recoger Es eso un... Tenecito Estás con madre que ya ni te marca Qué chingados agarraste, pero bueno Allá brilla algo ¿Lo vieron? Siiii Ahí tengo que no puedo mojarme las patitas de perdido Es como para mover el trencito, ¿verdad? No puedo pensar acá Escucho otro... Ahí está No, pues nada más sigue lo derecho No, pues nada más Vamos a seguir Qué bueno que es un juguete de radiactivos Que brillan ¿Chino? ¿Por qué? ¿Cuál es el juguete? ¡Unaosta blana! ¿eguete? ¿Pero? ¡Clágueme! Yo quiero eso Ven acá hijo de tu pinche Bueno, este juego ya está poniendo igual que la bruja de Blair ¡Charlie! 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 Decídense por qué pinche lado viene ¿Dónde estás Charlie? ¡Charlie! 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 ¿Qué es eso? ¡Charlie! 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 ¿Se supone que tenías que oír de eso? ¡Charlie! 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 Unos flashback medio locochones Yo tengo que llegar a la torre Que ya ni se pues estoy buscando a alguien, tengo que escapar, que chingados O tengo que hacer todo y no me de Conforme voy avanzando Cabrón ¿Una bengala? Parece una bengala Parece una bengala pero no me amarra que la puedo agarrar No? Bueno Joder A lo mejor es una trampa Bueno Pues ya vimos que mi amigo Slender con que simplemente le saque la vuelta No hace nada Y el otro pigmeo me puede estar manoseando un número limitado de veces Quiero morir Quiero morir Quiero morir Quiero morir La número 11 Acérdate Supongo que ven No me da Vamos a poner la tele Jo Eso... Eso era un BHS ¿No? ¿Se dice un BHS? No Aquí voy a picar el primero Películas gratis ¿Qué? Está cargando, ¿no? Ah, sí Sí, sí, el juego o la historia no la pueden desarrollar también para dar intención Posiblemente en automático pierdes el interés ¿Qué? No iba a haber una película Día de septiembre 19 Mi nombre es CR En el lado de la farmacéutica de Madison De la familia, continuando mi investigación y su desaparición de Charlie Vamos a ver lo que podemos ver Ok, es alguien que está investigando la desaparición de Charlie ¿Qué? Pero... Sí, no vi el pozo por la derecha ¿Puedo pasar por aquí? No Estoy en inútil, que no puede brincar Gracias No, nada Por ahí no se puede cruzar Por aquí sí Porque, pues, los monos de este pinche juego no tienen la capacidad de brincar objetos A ver... A ver... A ver... Es una lemperita ¿No? ¿Pasar en el trase del baño? Saca un pinche mojo, aunque ilumine... No, pues, creo que aquí no me van a dar ni madre No se ve nada bien Ok, entramos en la casa Solo tiene para este lado Ok, la casa no creo que haya nada Pero, pues, nada más por ahí Nada más por ahí se puede Mejoraría que esto no lo vi Mejoraría que esto no lo vi Tipo elevador Ponle internet a perros ¿Qué clase de investigador sabe si no trago una pinche lámpara? Por aquí ¿Hay algo? ¿Una maleta? ¿Una maleta? No ¿Está huevo? ¿Una huevo? ¿Por qué no puedo pasar hasta que levante esa chingadera? Y no lo voy a levantar? ¿Por qué no sé dónde hay que jalarle? ¿Con todo? ¿Con todo el albur que incluye eso? Hay que poner una lámpara en pocas palabras Acá no está salgado Supongo que lo tengo que sacar de aquí Ok, no tengo nada Ah, aquí hay algo No, estoy allá Voy a levantar... Um... Ay, no lo tocan ¿Algo que digas una lámpara? Mmm No, no hice nada Una pinche lámpara Como que me redujeron el radio con lo que brillan los objetos a lo mejor, tengo que pasar más cerca. Ok, está la pared. Aquí está cerrado. No, no hay nada. Ok, bueno, no hay nada. Vamos. Entonces el secreto debe estar acá. Ah, esa cadena está arriba. A lo mejor tengo que avanzar sin la lámpara. Sí, al otro lado estaba la hoja. No, la cadena va por ahí. Ahí está. No hay nada. Ya levanto eso. Ya puedo salir. Wow, pinches spools están complicados. No hay nada. con la lamparita, quebrones papel? Remindah no dice nada de una lampara no ok tengo ganas vaquites a lo mejor no voy a ocupar la lampara, simplemente la complican en interiores quien sabe nada no creo que sea para acá como que va a avanzar para ese lado hay otra casa hace un molino y ya se puede ok esta la puse muy fácil, pero no se si me esta brincando algo del otro lado ok, es el granero, generador este lado una casita del árbol supongo que voy a tener que ir al molino o al campo libre para ver que es cuando ya pierdo un poco de gracia que esto que hiciste wey, osea das demasiado espacio para jugueti y sin ningún elemento que que te presione el molino la llevo calmado por que no puedo correr no puedo correr no el molino el molino no esta dentro de la cerca no se si voy a poder llegar vamos digo, muchas veces un mapa abierto no es necesariamente la mejor opción claro haces un juego barato e independiente y pues lo que quiero es que la gente se pierda un rato para que valga la pena las horas que es esto uuuh uuuh y yo sin lámpara que chido no what ha, tenes switch pendejo no se si entrar o salir que chingados ah ah bueno el perdió regresa no quiero avanzar tanto ah chiripado se presta eso para los sustos si si pero cada que se apague la luz me voy a detener porque no se para donde juriría que había otro cambio ah 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 un monito ya no se si me regrese o que chingados no se alguien pasó ahí pero pasó por el lado contrario para el que voy así que no me interesa ah 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 no se se amaron de edu un poquito más la luz ah no puedo bueno no se si tengo los suficientes salí donde mismo salí donde mismo ok ok vamos a ver si no han salido más adelante no? si aquí está el otro agarre tres botes si bien vi si escucho algo pero no veo nada que me vale madre aquí lo menos que he perdido la noción del tiempo porque ya no tengo el cronómetro del otro de la otra cámara ah 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 porque esto da tanto piche miedo como declarar una hacienda cabrón creo que si funcionó ahora se prendió esto Un típico laberinto corto, un papelito que se lo vi, si, mi voz de niño chiquito. Ya estamos atrás del silo. ¿Cuál es la siguiente tarea de granja que tengo que hacer hoy? Oh, casi está en el árbol. ¿Ahí puedo? ¡No puedo servir! Me arruinaron en mi infancia. Foto familiar... ¡Nadie le importa! Casa quemada. Que algo brilla. Llave de la puerta, pero... El gate es como la entrada, portón o puente, pero... Esto... Quiero ocupar una llave. No hay nada que pueda abrir aquí. ¿Será regresarme y abrir otra cosa? De la casa principal, nada me pidió llave. Vamos a ver... No hay nada que pueda abrir aquí. Me llave ya en ese ponde. Pa'ca, pa'ca, pa'ca. Ok, ya se hizo de noche. Tengo llave en esa puerta, pero... Me estoy regresando porque normalmente la... La lógica de estos juegos es... Agarras algo muy lejos y luego regrésate para usarlo donde estabas. Precio... Pero aquí no había ni una puerta. De hecho ya mejoró mucho la iluminación. Está mejor de noche. Esta puerta está cerrada. No. De ese portón... De madera. No puedo agarrar nada. Dale. Falsa el arma. Me paso por este lado que no había visto. Pero no me voy a llevar a ningún lado. Llaves aquí. Pero es que no. Un lugar donde llave no he visto en todo lo que ha avanzado. Hay lugar para avanzar con todo el granero. Cuando fui por la gasolina, el molino no lo puedo ver. A ver, una pequeña pausa. Ah, de perder aquí te ponen el objetivo. Ahí está. Encuentra un camino a través de la puerta de la iglesia. Por así decirlo. El pedo es que ya no he visto ninguna iglesia. Al menos no que ya me acuerda. Del otro lado había una casa quemada. Que fue donde encontró la llave. Una casa de árbol. Una casa de árbol. Ahí está. El molino. No sé si voy bien o algo mal. Pero pues me falta avanzar esto. Ahí se ve algo. Ah, está ahí en la iglesia. No sé si se sabe huevo. Un pequeño mapita te haría un chingo de diferencia. Pero bueno. Tadá. Todo el incho escándalo. A ver. Cementerio. Nada para agarrar. Ay cabrón, esa pinche letra está difícil Ok, a ver Bueno, de perdida no tenía los pantalones abajo Sí, sí, me he escuchado que se cerró la puerta, pero pues pensé que además de, ah ya, ya no puedo salir de aquí, verdad No, que tuviera este cabrón a un lado Walter Mattenson Angels Gide, you're home Estos otros son míos Ya cerrado No pide llave Por aquí no hay nada tirado, no Es por ahí no es Vamos a dar mis apos No, no Aguitaos Oye, pero Explora the farm Ok, explora la granja para pistas Pues sí, pero que parte de la granja que está enorme Tiene hasta su propia iglesia Ah, la chingada está cerrado de los dos lados What the fuck Si quisiera Slenderman ya, se hubiera metido Ah, pero como se pudo meter y no le hice nada de la iglesia Así que eso se lo suda un poquito Algo que me tuve que haber perdido aquí arriba No, a ver Ah, la cruz No 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 Esta no funciona Por la ventana Ok Ah, ya vi el niño tirado ahí Que no sé qué chingados Me llevo todo Ok Creo que eran de él O así No sé si ya la puerta estaba abierta O sea, cómo chingados iba a escapar de eso Bueno, me llevan aquí en corto Bueno, me llevan aquí en corto Bueno, perdón, me llevan aquí en corto Espalos, perro Espalos, perro Uy, culerú Uy, culerú Ok, ok Y esto Y esto Y... 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 Lo... Le aplicamos la envolvente, perro Ese sí está chido Slenderman está dejando mucho de... Ah, de ver Pero para el tiempo que llevo jugado Posiblemente le suba esto Resumido Porque... Sí está un poquito cansado O aburrido el inicio No, vamos Vamos La espaldas La espaldas La espaldas Uy, culerú Qué le tiene miedo a quién, cabrón Bueno, este güey se va a venir antes de que termine agarrar todos los juguetes Los quiero agarrar todos y luego dar la vuelta, ok Viene por ahí Viene por ahí Primero voy a agarrar el inicio Vámonos Vamos a ver Creo que ya me vio Pelate Ay, ¿qué les costaba? Eso está chido Y es una hermana, atrás de mí Bueno, eh Corre Prefiero ese cabrón que a los otros dos Y luego una estrella fuerza misteriosa me hizo el paro de... De encerrarlo Aquí no puedo cerrar, no Bueno Hay que tener cuidado porque se puede... El vuelo pueden estar dejando avanzar por secciones, ¿sí? Sí, ya viene para acá Ok Espero que no tenga el tiempo limitado Con que el pinche pigmeo viene para acá Ah, ¿qué? Ah De... Querido diario Patricia Como... Robert No Nada Que valga la pena Que no hay que estar a escutar Por favor No hay que ser De que es De que es Hay un poco de novedor y que es Es una... Un poco de novedor Es una... Un poco de novedor Es Estar Se pendeja un poco, pero no creo que lo pueda evitar Y eso que no tengo lámpara Para llamar la atención Entonces ya sabemos qué va a pasar Sería la misma Pero es que no sé si le... A ver Cae por este lado No, cae por otro lado ¿Esto no puedo agarrar? No No, hay otro Ok, ¿cómo le hago? Es caer y a lo mejor corre rápido Bueno, sé que puedo agarrar las cosas que había agarrado Y no pasa nada ¿Eres más? Ah, aquí hay otro Ok Pues déjate caer Avánzale Corre Me atoré, me atoré No, no ¿Qué? Dejó de correr Bien raro Ah, a lo mejor y se acabó la cinta Ah, eso fue bastante random Pero estuvo más entretenido que todo lo que llevaba del juego Uy, vamos a ponerle otra Esto ya parece la película de terror de VHS Si, definitivamente esto se va a subir resumido ¡Ay, cabrón! ¡Pero soy una nena! Ay, no sé si te... Ah, es la del cuarto Ay, no sé si te... Ay, no sé si te... Ese es la principal Pero ya sabemos que esta se la va a cargar la chingada ¿Carrado? ¿Que no puedo? ¿Bajar la tasa del baño? No, un poco No 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 Chegando en el norte por andar volteando No, esta ya venía por aquí ¡Córrele chiquita! ¿Cierro? Ah, si lo puedo agarrar Tampoco, tampoco Pues que pinche forma de asegurar si nada mas voy a cerrar puertas Ya esta la principal abierta No, ya no Cerrado. 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 Va a cerrar todo porque como que te lleven la chingada, pero bueno, lo voy a intentar. Cerrado. Creo que son diferentes canciones, tonadas, pero no estoy seguro. Cerramos. Cerrado. ¿Qué chingos está? Cerrado. Se sembló raro, pero no tiene por qué estar aquí, creo. Cerrado. Vale. Yo soy de el último cuarto, ¿no? Así que ahora está abierto ¿Ahora qué, perro? ¿Me había faltado algo? A ver, si están reiniciando algunas puertas es que a lo mejor algo me falta No Cerrado, cerrado, cerrado Ah, faltó una ventana Ok, ¿por qué pasó eso? No me lo dices dos veces, perro Cerrado, cerrado, cerrado Cerrado, cerrado, cerrado Ah, cabrón ¿Qué? Eso no sé si fue parte de la alucinación o se cargó mal la textura, pero bueno, ya sabíamos que iba a pasar eso ¿Alguien liberó la maldición del Slenderman? Ok, bueno, esto estuvo interesante, bastante interesante ¿Por qué vamos a hacer una pequeña pausita? No 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 No